El delegado regional de Fonatur en Quintana Roo, Juan Manuel González Castelán, supervisó personalmente el inicio de los trabajos de limpieza en Playa Coral, ubicada en Punta Nisú, donde se contó con el apoyo de una cuadrilla de 15 trabajadores de Fonatur Mantenimiento Turístico, además de dos camiones de 3 toneladas y media equipados con las herramientas necesarias para atacar el problema del recale de sargazo en las costas de Cancún. González Castelán señaló que mediante estas acciones Fonatur se suma de lleno al esfuerzo que realiza el gobierno federal a través de la Semarnat, el gobierno de Quintana Roo, el ayuntamiento de Benito Juárez, hoteleros, asociaciones y miembros de la sociedad civil, como los estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel II de Cancún, quienes han colaborado aportando su tiempo y esfuerzo, así como generando conciencia sobre la importancia de mantener limpias las playas de este destino. Fonatur seguirá participando activamente en diferentes mesas de trabajo, donde se realizan las acciones alternativas que permitan enfrentar la situación para resolver de manera conjunta dicha problemática.